Dímelo 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 Hoy mejor que mañana Cada minuto que pasa Más fuerte y más grande Es mi amor hacia ti Por eso es mejor que me digas Adiós cuanto antes Y huyas de mi Dímelo 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 si estás cansada de mi amor Dímelo Y ya no tienes ilusión Dímelo Si tú prefieres terminar Dímelo 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 Hoy mejor que mañana Dímelo Dímelo Hoy mejor que mañana Cada minuto que pasa Más fuerte y más grande Mi amor hacia ti Por eso es mejor que me digas Adiós cuanto antes Y huyas de mi Dímelo 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 Si tú me quieres explicar Si tú me quieres explicar Que ya lo nuestro no es igual Dímelo Dímelo Hoy mejor que mañana Dímelo Dímelo Hoy mejor que mañana Dímelo Hoy mejor que mañana Dímelo Dímelo Hoy mejor que mañana